Yo no siquiera he empezado Yo creo que era la cierta de modo PC Sigo en el computer Esto termine yo Ya están grabando, ¿no? Si, si, si. ¿Modo de grabación? ¿Y le pones a tus dos? Puse algo que más para nada Ya, puse algo super confuso 4Key Oh, como dibujo, eh ¿4Key? 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 No spoileo, no spoileo Es nigeriano, es nigeriano ¿Pero qué significa eso? ¿Nigeriano? De Nigeria De Nigeria Ah, ya Esto es muy excelente Ya sé cuál le tocó al nigeriano Puta boca ¿4Key? ¿Por qué me diste uno tan raro, man? No entiendo Ya estoy listo ¿WTF? ¿Cómo? No te creo ¿Medio dibujo? Uy, me imagino como habrá quedado Estoy diciendo una hueá estúpida, estoy diciendo una hueá estúpida Ah, no, no, me faltaron unas... Unos detalles Uy, mira, pero soy el hombre ideas, miren, el hombre casa ideas Casa ideas Industrial El hombre troll face ¿Por qué tenían que ser cuatro? Cuatro Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Lo que es que puso el tiempo en lento Eh, menos mal El ingeniero hubiera estado en rápido Hice una T Hice una T en vez de una... De una cruz Cru, 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 cru Ponga lista Ya, 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 ya Me cuento, no sé, ok, espero que se entienda ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¿Qué estás diciendo? Ayuda Falta yo, falta yo Esto bueno se parece a mí Yo también falto, yo también falto Como un marihuanero Un marihuanero Un marihuanero Tenga paciencia No voy a terminarlo a tiempo, no voy a terminarlo a tiempo Tendremos paciencia Hacele más pelo, hacele más pelo, hacele más pelo, ¿no? ¡Ay mío! ¡Ay mío! ¡Ay mío peor! Fuck xd 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 eK Me estoy alegrando de que me hayan dado este De verdad Al que me lo dio, gracias Ya, terminé Al que me lo dio, gracias, muchas gracias De verdad, muchas gracias al que me lo dio Ahí está, ahí está Increíble Increíble, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, weán? ¿Qué es esto? Es de noche, no puedo hablar muy fuerte ¿Pero qué es esto? Tienes que hacerlo Ya, ya Ya terminé Sí, no sé cómo describir esto A partir de lo que ya puse ¿A qué le falta? Está increíble Ya terminé Ya, bien Ay, que voy a dejar este otro Es su turno ¿Qué es esto? 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 No puedo gritar por esta noche Esta metita complicada Ya, ya, ya Tengo que buscar esto Ok, pregunta ¿Quién es Felipe Camiroaga? ¿Quién es Felipe Camiroaga? ¿Qué es lo que ha hecho ahí? No Disculpa Felipe El de Ángel para un final Ah, no lo conozco Voy a buscar una imagen Disculpame Sí, macho Camiroaga Lo voy a buscar Disculpame Ángel para un final Ah, sí lo conozco Sí lo conozco Pero no me acordaba No sé cuál fue este gallo de verdad ¿Por qué me dieron uno tan complicado? Improviso No me hagan la denita Hermano Uy, uy 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 Cállate Te lo están informando Por todo en Discord Espérate Eh, silenciar servidor Durante una hora Ahí está Y después estaban poniendo ahí Oye, se murió alguien importante Y no le dio los mensajes Chof No Si puso una hora No menos Que es lo que dura Más o menos una partida Seguida De todo el poco Así que Puede ser padre Igual también lo puedo hacer manualmente Si apenas termino esta cuestión Más que nada Para que no me moleste La visual Porque tampoco Voy a dibujar Ahí es Esto no me está saliendo bien Pero bueno Improvisación Esto no se nota que Esto no se nota que Pero Alonso dile a tu hermana Que deje gritar Por favor De verdad Y es molesto No puedo Me banean Me banean del servidor Si lo hago Me banean del servidor De la casa Me he echado a la casa Y estaba Berenia que fuera Esperándome Y dice Hola Te estás Y te deja en el computador No me va para sobrevivir Claro Pero ahí yo pido Comida por Rep Y digo Ponte Vio Ponte Stream Vamos a dibujar A este personaje Como los papás De Dexter De la cintura Esto es increíble Esto no se parece a nada Pero Estoy listo Estoy Estoy Amongas Estoy Amongas Yo estoy listo También No sé Quien falta El Mata Estoy impostor Yo estoy Haciendo los detalles Porque a alguien Se le ocurrió Una cuestión Media Dale nomás Tú tranquilo Tú tranquilo Te esperamos Ah no No dibujé Todo lo que Decía No dibujé Todo lo que Decía Me equivoqué Pero bueno Bob esponja Culeando Con Goku Mientras dice A Esta wea Lo vi Esto Tiene que Tiene que Tiene que No dibujaste Por favor Sensoreto Es más o menos Lo mismo Las dos imágenes Son más o menos Lo mismo Realmente Felipito En Cerro San Cristóbal Buena Te vene Ah Por el tema Se le ha terminado Felipito Escapulada Al Juliado Cargistando No dice No dice No dice No dice ¿Por qué una imagen? El de los mitos El de El de Casadores No dibujé No dibujé Cristo Pero Versión Troll Tutorial Troll Tutorial Troll Tutorial Que buena La imagen Que onda Gese Triste Troll Face Ah Bueno Si se entendió Por lo menos Si Lo estendió Oye ¿Está troleando? Oye Consistente Consistente Ese estuvo Como más bueno Wattiebys Versión Ligeriana Esta wea ¿Por qué? ¿Por qué me diste esto? ¿Por qué me diste esto? ¿Qué wea? ¿Por qué me diste esto? Que me seguí a hacer como es la canción de maluna No me diste esto Los amigos No, bro No me diste esto De verdad ¿Qué te gusta? ¡Chile! 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 Me duele reírme ¡Es bofaja! De verdad ¡Chile! 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 ¿Por qué chile?